Indígenas de una comunidad de San Cristóbal de las Casas simularon el ahorcamiento público del candidato a la presidencia municipal por Morena, Salvador Camacho Velasco, en reclamo al incumplimiento de apoyos y gestión de obra pública, mientras este fue diputado local. El domingo 16 de mayo, el moreniste y 21 integrantes de su equipo fueron retenidos por indígenas totziles de la comunidad de Los Llanos. Para ser liberados, tuvieron que pagar 300 mil pesos. Entonces, traen una falda, lo vamos a quitar este pantalón, lo vamos a poner en falda.